Señorías, Presidenta, la primera misión que tenemos esta tarde, a mi juicio, es la de intentar aclarar qué está ocurriendo en realidad en Aena, porque el Gobierno juega deliberadamente a la confusión. Bueno, no estamos ante una simple entrada de inversores privados en el capital de Aena, como se dice, como ya se planteó en el año 2010, por cierto, cuando el Estado tenía serios problemas para financiarse con normalidad en los mercados. Ahora estamos ante un panorama distinto. Estamos ante la primera fase de la privatización definitiva de los 48 aeropuertos de interés general del Estado. Es decir, ante la primera fase de la operación de poner en manos privadas los 48 aeropuertos públicos españoles. Y esto no es una hipótesis ni una maledicencia de este portavoz de la oposición. Está escrito, negro sobre blanco, en el informe de 21 de octubre de 2013 que el Consejo Consultivo de Privatizaciones emitió a solicitud del Gobierno. Dice así, negro sobre blanco, el informe. Este Consejo ha examinado la documentación relativa al diseño propuesto por el Gobierno para la privatización de hasta el 60% del capital de Aena Aeropuertos. No 49, 60% como punto de llegada para las fases que ahora iniciamos. Dice este informe. A principios de 2013, Aena informó al Consejo de la preparación de planes para privatizar Aena Aeropuertos. Privatizar. La operación de privatización prevé la creación de un núcleo estable de accionistas de referencia. El Consejo Consultivo de Privatizaciones recibe la solicitud formal de Aena para emitir un dictamen sobre las fases de la privatización de Aena. Estamos ante la primera fase de la puesta en manos privadas, definitivamente, de los 48 aeropuertos de interés general del Estado. Y no sabemos aún a ciencia cierta a quiénes quieren beneficiar con esta operación, pero sí sabemos a ciencia cierta a quién va a perjudicar. Y esta operación va a perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, porque esta operación es una barbaridad desde el punto de vista público, desde el punto de vista del interés general de los españoles. Poner en manos privadas una herramienta de importancia estratégica para el desarrollo económico del país, para la supervivencia económica y el empleo de muchos territorios estratégicamente dependientes del turismo, para el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad en las islas, por ejemplo, no solo es un error, es una irresponsabilidad mayúscula. Con la privatización van a quebrar la red de aeropuertos que ha convertido a Aena en el primer operador mundial por número de pasajeros, un operador público exitoso, solidario, eficiente y exitoso. Van a abocar al cierre a los aeropuertos menos rentables que estaban siendo financiados hasta ahora por esa red pública conjunta y solidaria, sin que los ciudadanos tuvieran que poner un solo euro de sus impuestos. Van a forzar a las administraciones públicas autonómicas, municipales, insulares, a recortar recursos de sus servicios públicos para destinarlos a la subvención de los aeropuertos privados a fin de que se mantengan abiertos, como ya ocurre en los países donde se ha privatizado la red pública de aeropuertos. Y van a provocar una escalada inevitable de tarifas aeroportuarias por la presión de los accionistas privados, socavando la competitividad de nuestra industria turística. Y además, por si hubiera duda, los priegos de condiciones que ha hecho público el Gobierno para privatizar Aena confirman la intención de malvender los aeropuertos a precio de saldo a empresas elegidas a dedo. Porque la valoración total de Aena, a partir de la cual el Gobierno está dispuesto a recibir ofertas, se limita, señorías, a unos ridículos 3.400 millones de euros. La mitad, por ejemplo, de lo que nos costó la T4 de Barajas. Quieren valorar a Aena, malvender a Aena por la mitad de lo que nos costó la T4. Una barbaridad. Y porque los criterios fundamentales para adjudicar los paquetes de acciones van a ser tan subjetivos y difusos como la credibilidad. Van a adjudicar las acciones en función de la credibilidad de los pujantes. Una barbaridad. Se contradice además el Gobierno cuando presume de las cuentas de Aena. En fin, si las cuentas de Aena van bien, por cierto, después de subir tarifas, despedir trabajadores y generar muchas desinversiones, ¿por qué cambiar el estatus quo si van bien las cuentas de Aena? ¿Se contradicen ustedes? ¿O es que se trata de privatizar las ganancias en la Aena pública y de socializar las pérdidas en las radiales de peaje de Madrid? ¿Ese es el proyecto del Partido Popular? No estamos de acuerdo. Termino, señora presidenta. Conforme con paralizar el proceso de privatización de Aena que plantean los proponentes, pero no estamos de acuerdo con la generalización de la gestión individual de los aeropuertos de Aena como propone el PNV y CIO. Porque ello pondría en riesgo las ventajas del funcionamiento en red y pondría incluso en peligro la supervivencia misma de los aeropuertos menos rentables. Con una Aena pública se le puede pedir al Estado que mantenga aeropuertos con pérdidas, en función del interés público, pero con una Aena privatizada. Esto no es posible. Por eso estamos de acuerdo con paralizar el proceso de privatización, pero no vamos a estar de acuerdo con la gestión individualizada de los aeropuertos. Muchas gracias.